Quiero preguntarle por esta actividad, la Feria de Artesanía acá en la Quinta Vergara y también la actividad que acabamos de tener con la prensa, con las personas que participaron del desayuno. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante asistir a la invitación de la FUMUBI a este desayuno para dar inicio a esta Feria Internacional de Artesanía que cumple 61 años. De verdad creo que esta es una gran feria, una feria que se ha destacado todos los años, es una tradición para Viña del Mar, se inicia mañana, se inicia el 4 mañana hasta el 9 de febrero. La invitación está hecha para que vengan a verla, hay muchos países que traen sus productos, son cosas muy bonitas, es una linda feria, se puede pasar el día acá, muy entretenido y felicitar a FUMUBI por esta iniciativa porque cada año han ido mejorando y por supuesto este año va a seguir siendo la gran feria de Viña del Mar. Alcaldesa, en otro tema preguntarle por una situación de comercio ambulante en el borde costero, se habla de que esto se ha proliferado producto de la presencia de estacionamientos que son gratuitos y también preguntarle por el malestar que ha generado esto quizás en el comercio establecido en consideración de que incluso han denunciado que ahí se vende alcohol. Bueno, la verdad que nosotros ya hace bastante tiempo que hemos estado preocupados del comercio ilegal, nos preocupa, teníamos un trabajo bastante coordinado y avanzado con Carabineros, desgraciadamente en los últimos tiempos no hemos podido seguir haciéndolo, pero ya hemos retomado el tema, de hecho ya ayer se está empezando a sacar las personas de los lugares donde no corresponden, las personas que no tengan permiso y por supuesto hoy día vamos a tener una reunión con la gobernación, los EREMI que corresponda y por supuesto la PDI Carabineros para que esto no se mantenga. Para ser claro, estas carpas que se ven, que son algunas bastante grandes, bien vistosas, no pueden estar en ese sector. No pueden estar, no pueden estar. Nadie que no tenga permiso puede estar en ningún lugar en Viña. Y sobre todo porque son carpas que ofrecen productos alimenticios. Bueno, por lo mismo también le hemos pedido al EREMI de Salud que nos acompañe en esta reunión para que ellos también fiscalicen ese tema de la alimentación. No se pone...